Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y igual vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis deditos van pidiendo más Estoy tomando sin ningún apuro ¡Nada! Si no quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu recuerdo Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Me he subido hasta tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que pide tu apellido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!